Con pruebas rápidas para la detección de dengue cuenta desde este lunes la clínica de la Comisión Permanente de Contingencias ubicada en el barrio inglés, ante el sustancial aumento de casos generados por el zancudo Aedes aegypti. Con nuestro laboratorio hemos tomado a bien comprar algunas muestras para dengue con pruebas rápidas, esas tienen un costo simbólico de 230 lempiras únicamente para volver a hacer compra de la misma prueba. Con eso ayudamos a tener una detección más rápida de dengue para los pacientes, aún que el diagnóstico es meramente clínico, pero eso nos orienta a los pacientes en los primeros días de síntomas. Hemos atendido pacientes con diagnóstico de dengue, los manejamos ambulatoriamente, estos se manejan a diario, ¿verdad?, con su hemograma, su evaluación de los síntomas y los signos vitales, y en eso el paciente presenta algún signo de alarma, pues este es referido hacia el Hospital Atlántida. ¿Cuántas pruebas hay en existencia? Ahorita tenemos más o menos unas 60 pruebas para el paciente que desea hacérselo, ¿verdad? Ahora, eso lo viene a consulta y el médico, dependiendo también de la sintomatología que traiga, el médico le indica si necesita el examen o no. Es así que titulares regionales del ente estatal garantizan la dotación de insumos, lo que permitirá la continua potenciación del establecimiento sanitario. Tenemos que seguir comprando pruebas para poder seguir realizando, ¿verdad? Esto es algo simbólico, no se está cobrando como cobran en laboratorios privados, sino que es algo simbólico, como le digo, para poder apoyar a la población y poder seguir nosotros comprando lo que son las muestras. Y respecto a compras, ¿se garantiza la dotación de estos insumos por lo que resta de este 2024? Sí, así es. Nosotros de una forma u otra, pues, estamos tratando, ¿verdad?, de que aquí en la clínica nos falten los medicamentos, nos falten los insumos, y esto con ayuda de parte del gobierno, de la presidenta Xiomara y de parte también de nuestro ministro. Y también hay que decirlo, Luis, aquí nos ha apoyado bastante lo que es el diputado Nácez Rodríguez y de igual forma lo que es la alcaldía que lidera el alcalde Baderdib. Para Telenoticias informó Luis García y en cámaras, Arnold Hernández. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!